Para la llegada de la tarde, el viento al nordeste aportará humedad que, unido a los efectos locales, dará lugar a incrementos nubosos ocasionales con chubascos pasajeros y aislados sobre algunos puntos de las regiones noreste, sureste del Gran Santo Domingo, los sistemas montañosos y el Valle del Cibao. Mientras que para el domingo, condiciones estables y de buen tiempo meteorológico reinarán sobre la República Dominicana, prevaleciendo un cielo mayormente despejado y poco nuboso con escasas precipitaciones a nivel nacional.